¡Hola chicas! Bienvenidas más y más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que no me conozcáis y que os traigo hoy, que estamos tan corazones, rojitos, San Valentín, y es que os traigo un super haul de Shein y digo super haul porque es... Es toda esta cajota increíblemente grande y pesada llenita de ropa, tengo cositas para el bombón que ahora lo veréis y muchísimos vestidazos y cosas super elegantes, sexys y amorosas para este San Valentín así que si no te quieres perder todas estas prenditas de Shein, quédate ahí donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, no podía dejaros este vídeo sin explicaros un poquito sobre esta aplicación que me tiene loca estoy aquí haciendo mis compras por internet y pues eso, se llama Letyshop, es un sistema cashback que te devuelve un porcentaje de dinero pero dependiendo de la tienda donde compres, hay más de 2000 tiendas y la aplicación es gratuita te la puedes descargar en el móvil, que yo ya la tengo, o una extensión aquí en el ordenador y directamente cuando vaya a entrar, pues te metes y te hacen el descuento dependiendo de la tienda el tanto por ciento de descuento, yo acabo de hacer una comprita por Aliexpress y me han devuelto, me he gastado unos 8 euros y me han devuelto casi 50 céntimos así que a 50 céntimos, un eurillo, dos euros, tres euros, está muy bien porque todo lo que sea devolverte dinerito pues está estupendamente, así que os dejo como he hecho la compra a ver, por ejemplo, en Aliexpress ya tengo aquí las cositas que quiero comprar y aquí tengo la cesta bueno chicos, ya he hecho mi pedido en Aliexpress y como esto no se hace ahí mismo, que están verificando, pues el pago está siendo verificado pero una vez que esté completamente verificado, pues nos vamos aquí al puntito verde que es mi extensión de Letyshop y aquí en este cuadrito debería de aparecer pues el tanto por ciento acumulado que nos hemos ahorrado que hubieran pasado unos minutos y me acaban de mandar un mensaje al móvil de Letyshop con nuevos descuentos de cashback que me acaba de entrar a la cuenta entonces estoy aquí en el ordenador, le voy a dar a refrescar la página mi cuenta y ya me aparece que tengo 0,43 acumulado aquí aparece el descuento, aquí viene detallado lo que te has ahorrado y si quisiéramos retirar fondos, pues simplemente aquí donde pone retiro de fondos pues nos lo llevaríamos a nuestra cuenta del banco y si no, pues lo deja acumuladito para siguientes compras, descontarlo y que os voy a dejar el enlace en la cajita de información por si a vosotros os interesa también descargaros la aplicación que es gratuita o poned la extensión en vuestro ordenador porque te va ahorrando un poquito, un poquito, un poquito pero te va ahorrando unos euritos así que con esto ya me despido y os dejo con el vídeo chao lo primero que le pedí, voy a empezar con las cositas que le pude ir al bombón para que las veáis y luego ya nos metemos de lleno con los vestidazos le cogí esta camisa de aquí tengo que deciros que me equivoqué le ha quedado grande él tiene la talla M pero en sí viene la cosa grande le tenía que haber pedido una S es en tono así marroncito tiene esas letras, es negro los detalles de los bolsillos me parecen muy originales, muy bonitos y es un poco camisa estilo así rollo como más safari más saliendo de lo común y luego tiene los detallitos de los puños y los botoncitos del centro de la camisa en negro pues haciéndole juego a las letritas siguiente cosita que le cogí al bombón una chaquetilla deciros que estas chaquetas son de entretiempo o sea no en plan abrigo de que te abrigo un montón visten bastante, quedan muy bonitas la tela es muy buena los acabados perfectos los acabados de cremallera, de cuello de todo, es preciosa pero no es un abrigo, un chaquetón gordo como tal es telita pues más ahora ya para la primavera, para el entretiempo me parece que puede quedar súper bien bueno aparte que el bombón está guapísimo en esta chaqueta la calidad es muy buena deciros que trae aquí este como ese detallillo el cuello es cuello así mao esa es la etiqueta que se está saliendo es como cuellito mao en los puños trae agarradito como con gomita y en la parte de la cintura también trae sus dos bolsillitos hacia los lados y la cremallera que trae este material como si fuese plástico que le da un toque muy como muy moderno y muy actual y es preciosa es color negro y es la talla M esta si le ha quedado bien y está guapísimo con ella puesta otra chaquetilla que le cogí le quería coger la camisa con un pantalón para hacerle el juego pero los pantalones verdad que no me fiaba mucho de como le podría quedar entonces no me arriesgué y le pedí la camisa y las dos chaquetitas esa que os he enseñado y esta de aquí la otra era en negra más fina más formal y esta en azul marino trae esos detallitos en color mostaza que ya os adelanto que es un color que va a ser máxima tendencia en esta primavera es como más rollo náutica trae la cremallerita en el centro y luego la parte de pues eso, de los bolsillos que mete los bolsillos así directamente en la mano en amarillito mostaza los filos de la cintura mostaza la manga trae sus cierres con con sus corchetas por si las quiere la manga ajustársela más y luego tiene este la misma rayita en el cuello también queda puesta genial con un vaquero con un pantalón en tono crema mostacita como quiera está muy bonita lo mismo el tejido es finito así como cortabiertos la típica chaqueta que te sirve para todo la primavera y verano incluso otoño que no es abrigo es chaquetita y el estampado por dentro mirad que cookie con bicicleta me parece que los acabados son preciosos la calidad es excelente y está genial y viste muy bien y luego trae pues eso en el hombrito sus costuritas que hace el diseño es muy bonito ahora se lo habréis puesto al bombón pero estaba súper contento de que le había pedido cosas también para él y ya vamos a pasar a los vestidazos y a la ropita de propuestas que os traigo para este 14 de febrero de San Valentín chicas contadme en comentarios donde vais a ir si vais a salir con las amigas a hacer la fiesta de la soltera si vais a ir con vuestra pareja a la típica cena si os vais de fin de semana romántico contadme contadme lo que vais a hacer siguiente prenda que os enseño es preciosa tiene una caída excelente tiene pinta de que no se va a arrugar nada y queda puesta espectacular es la talla M me estoy dando cuenta que yo me estoy pidiendo casi todo en abrigo en todo talla M y debería de pedir en Shein la talla S porque viene la ropa grandecita pero es que a mí por lo menos las partes de arriba no me molesta que me queden grandes es que me gusta entonces esta camisita de aquí tiene un tejido espectacular este tipo de cuellos las camisas me chiflan ya os digo que va a ser un básico en el armario increíble luego trae los botones imitando así a maderita y el puño lo que más me gusta es que trae el puño bastante ancho mirad la anchura del puño y con sus botones es puro amor o sea esto en verano con un bolsito de paja tu sandalía de esparto unos vaqueritos es que ya va ya tienes el luz montado ya va bien con unos shorts y la camisa metita por dentro con el pantalón que os voy a enseñar ahora mismo que lo vais a ver al final del vídeo que el conjunto queda para San Valentín para una reunión para una noche que te vayas con tu amiga a cenar a tomarte una copa hasta incluso para una comunión para un bautizo este office te saca de todo la camisa es súper económica creo que son unos 12 euros o así de todas formas todos los precios mi código de descuento todo lo vais a tener en la cajita de información o por pantalla para que os podáis aprovechar porque Shein tiene unos precios espectaculares y con el código de descuento tenéis un eso adicional el 15% y os sale la verdad súper bien pantaloncito telita de vestir tiene caída es gordita tiene pinta de no arrugarse mucho cuando no porque no lo planches porque evidentemente si te lo vas a poner para vestir lo planchas pero mira estaba ahí hecho un higo en la bolsa y no tiene apenas arrugas o sea una buena tela lo digo para cuando te vistes te arreglas y luego te sientas en el coche y te vas a la iglesia ese bautizo esa comunión y ya vas con el pantalón con 500.000 arrugas y la camisa con 500.000 arrugas y no has saludado ni a la primera persona que te ha encontrado ya vas de arrugas de arriba abajo que cuando digo que no se arrugas no me refiero a no planchar de primera sino a que en el transcurso de las horas que llevas puesta la ropa que no se vea super hiper mega arrugada el pantalón es espectacular os digo yo me he pedido la talla M y me queda que parece que me la han hecho a medida yo suelo tener de pantalón una 36 ¿vale? para que os hagáis una idea es super alto de talle o sea esto queda la cintura trae esas pinzas super anchas y sus bolsillos la tela ya os digo que es espectacular veis que el tiro es muy alto estos pantalones quedan super elegantes y super pijos me encanta este tipo de pantalón bueno a mi deciros que me queda bastante por arribita del tobillo porque soy alta pero es que creo que este tipo de pantalón es para llevarlo así y le da un rollazo y si tú eres más bajita y te quedas largo largo y tú quieres que te quede más corto pues con que le des una vueltita al bajo del pantalón te quedan así ya rollo como yo digo pesquero y le das todo el rollazo y se ha acabado y ya lo tienes arreglado así que este pantaloncito que también es muy económico no sé si son 12 14 euros lo dejaré todo en la caja de información porque no me sé los precios de memoria pero estas dos cosas son bastante económicas bueno toda la ropa de Shein es bastante económica Elena que estás diciendo pues eso en la camisa con el pantaloncito queda espectacular este creo que es la talla M los blancos me las suelo pedir M por si al ajustar tanto y al quedar tan pegado se transparentara pero vamos ya os digo que la tela es gordita y que no se transparenta es un vestido precioso en las mangas trae ese volantito que por el lado se te ve así con tu brazo queda espectacular no se transparenta nada siempre que llevas ropa interior adecuada no te vas a poner una ropa interior negra porque ahí evidentemente se te transparenta el vestido es por debajo de la rodillita es larguito y queda espectacular la tela es muy buena es elástica es bandage y la parte trasera la parte de la espalda trae su cremallerita invisible todo hasta abajo lo voy a decir todos estos vestiditos traen la cremallera y por la parte interior esa corchita para que no se te vaya a abrir el vestido segundo vestidito ¿quién dijo que el amarillo era el color de la mala suerte? ¿quién? porque vaya color más bonito más precioso es un amarillo limón amarillo lima es un amarillo espectacular ya me veo con este vestido en pleno verano comiéndome un heladito por cualquier paseo marítimo de la playa vamos con un buen moreno este vestido queda espectacular tirante ancho el escote es así lleva todo esto es mi estilo bandage pero esta es más tela como de jersey de canales la parte del pecho es lisa pero luego toda la falda o sea que esto da da talla pediros la más pequeña porque esto da talla yo me tenía que haber pedido una tallita menos porque me hace ruguita aquí me queda un pelín grande y luego trae la parte de la espalda que trae su cremallerita invisible pues estos lazos tan grandes para que te los anudes justo debajo del pecho le des dos o tres vueltas y te hagas tu moña aquí bien bonita el vestido es espectacular es preciosísimo y también sería una muy buena opción para este 14 de febrero ahora después lo veréis pero queda queda espectacular este tipo de vestido lo recomiendo siempre 100% porque valen su precio oro y quedan espectacular nunca te van a defraudar este tipo de vestido es el ching siguiente vestido nos vamos al color verde verde botella este es talla M como podéis ver ahí en la pegatinita es talla M el amarillo creo que era talla M también me tenía que haber pedido una S de este también me tenía que haber pedido una S os lo digo para que os hagáis una idea y yo suelo tener la talla 36 de parte de arriba la M y de pantalón la 36 para que mida unos 74 y peso 60 y que estoy pesando ahora es que ha adelgazado bastante que esté en 70 en uy en 70 en 64 kilos más o menos es lo que estoy pesando ahora mismo para que hagáis una idea y pues podéis tomar medidas este vestidito va ya la primera cosa que me gustó mucho va aquí cuello de barco pues eso como te deja ver los hombritos toda la parte de la clavícula que es una zona de mi cuerpo que me encanta así que las zonas que te gustan hay que potenciarlas es verde pues verde verde botella vosotros que verde le llamáis a este verde porque es un verde sé que es un verde precioso espectacular este la normal y la línea hace un poquito de glitter deciros que toda la zona que va al hombro para que no se te mueva lleva su silicona al filo del vestido que me parece espectacular la parte de atrás lo mismo la cremallerita su clip para que no se te abra y el vestido es tal que así por atrás cremallerita todo el cuerpo cremallera invisible y la parte de adelante hace su efecto para andar a la zona del pecho que queda espectacular y luego cuando llega a la zona de la barriga de la cintura hacia abajo dos líneas que te marcan muy bien las curvas y tono verde también sería una muy buena opción para irte de cenita así que a este vestido le doy un 20 de 10 porque queda espectacular y me encanta otra cosita que pedí esto no es vestido es abriguito es precioso todavía ahora están haciendo temperaturas muy primaverales y hace muy buen tiempo mucho solecito pero todavía seamos realistas quedan días de frío y vi este abrigo preciosísimo de pelito tono burdeo he abrigado a más no poder es gustoso y calentico a más no poder luego es gustoso porque no no es tieso no es abrigo de estos que te sientas que va incómoda veas como si fuese una chaquitita muy achuchable muy de peluchito va súper cómoda y te puede servir tanto para vestir como con tus vaqueros y tus converse y tus zapatillas también queda muy bien lleva cremallerita deciros que es corto es por la cintura lleva cremallerita hasta el final de la capucha esto que tiene de bueno pues que te puede tapar hasta aquí de la garganta si hace bastante frío y deja solamente te lo puedes subir como si fuese cuello alto y si no pues para abajo la capucha me parece súper bonita deciros que es la talla M me he vuelto a equivocar porque tenía que haber pedido sí o sí la talla S me queda bastantito grande que ya me cuesta trabajo ya va bajando las cosas de la caja y me cuesta trabajo rosita rosita esto le voy a sacar un montón de partidazos cuando ya se meta de verdad el tiempo primaveral y guarde todos los abrigos de pelito más gordos que tengo en mi armario pues para la primavera cuando hace todavía rasquilla que tendrías que llevar la chaquitilla que no pues tengo mis chaquetas vaqueras mi biker así finitas de colores pues y que más cositas tengo pues cardigan rebequita como queráis llamarlo de lanita y este tono en rosa creo que estaba en rosa y en crudo en crema y el rosa me encantó con unos vaqueros una básica blanca debajo y te llevas tu chaquitilla por si hace fresquito las mañanas estas que refresca luego a mediodía no tienes ya nada más que quitártelo tú y quedaste en manga corta pues me encanta esta yaime también me tenía que haber pedido una S porque queda bastante grande pero a mi las rebecas me gustan así anchorras grandotas oversize pero es bastante grande así que os recomiendo una S o XS yo creo que con una S porque me gustan las cosas grandes con una S hubiese tenido y última cosa no porque lo último es el vestido que os he dicho pero última cosita de la caja que ya saco me he pedido en esta ocasión una deportiva deciros que ya me he pedido pues botines taconcitos y bueno tacones de tacón no me he pedido todavía en el próximo me he pedido algún tacón y me he cogido en esta ocasión deportivas deciros que siempre acierto con los números y poco más y que no me defragan y son cómodas vienen así metidas en su caja y cada una protegida con su con su papelito son preciosas son rollos zapatillas de estas gordas que se llevan ahora mezcla el tonito gris con rosa y blanco me parece espectacular son unas zapatillas bastante anchoras bastante vastas no pesan nada algo bueno que no pesan nada y son el tecido fresquito para ahora para primavera las recomiendo 100% creo que están muy económicas todos los tendréis en los links en la cajita de información son espectaculares son el rollo aunque traje sus cordones y todo son rollos como una adidas que tengo yo muy parecidas es que te las metes en forma de calcetín son cómodas no lo que le sigue yo tengo de normal un 38 y como midiéndote nunca te vas a equivocar ponía que venían justitas pues me pedí un 39 y me quedan clavadas y para finalizar este haul os enseño la huella de la corona el vestidazo que más me ha gustado mirad que color es es así como cobre champancito no sé me parece súper bonito este sí es la talla S y pues me ajusta más y me gusta muchísimo como me queda pero trae como como si tuviese pintura encima y hiciese efecto goma como ya he dicho en la talla S es de manga corta toda la zona de aquí es transparente y el escote igual pero no te deja ver tampoco nada manguita corta hace el escote así de precioso ese estas tiritas a la cintura que te marca un montón la cadera la cintura estrecha y la cadera ancha y toda la falda hasta abajo en este color oro rosa me encanta es que este vestido me ha encantado luego por los laterales trae esa bandita y por la parte de la espalda llega la cremallera hasta arriba del todo hasta el cuello y trae hasta aquí su cremallerita invisible y como todos los otros que he dicho pues trae su gancho para que no se te baje queda espectacular y es precioso chicas con cual cual me quedo para ponérmelo para la ceñita de San Valentín con el bombón aconsejadme decidme de todo el haul que ya hemos terminado decidme en comentarios que vestido me aconsejáis que me ponga y cual es vuestro favorito de todo este haul ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!